¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a radio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la apuesta se la hace en fajo ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Gracias! ¡Vamos Miguel Irmá! ¡Por no! 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 Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba, que era un valle ócara blanca De siete cuartas de alzada, ay que rechulo animal, nomás hablar le faltaba No se quería que el caballo, como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano, lo mañaba y lo encillaba Ay que rechulo animal, nomás hablar le faltaba De la arena hasta Terán, jamás perdía una carrera Ay que rechulo animal, corría como una fiera Del porvenir a San Juan, dejo gente en la miseria No, 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 no ¡Suscríbete al canal!